Hoy tenemos un invitado muy especial, es Manuel de la empresa M.B.N. Revestimientos que nos va a hablar de unos tips muy importantes para el cuidado de nuestros pisos cerámicos. Muy buenas tardes Pabla, encantados ahora acá en Azdeluche. Sí, el piso que ustedes van a recibir es un piso comercial, comercial medio y es un piso que tiene unos cuidados muy mínimos, pero es importante que tengamos en cuenta que a la entrada de la casa tener un tapete que recoge basura o que nos guarde y que nos retenga las piedras para evitar que se rache. Ya eso es lo único que yo recomendaría, de resto el cuidado es muy fácil, evitar los ácidos, evitar los limpios, evitar como estas cosas que puedan dar a la capa de esmalte del piso y con un jabón neutro se puede eliminar grasas y suciedades que tenga el piso y ya con esto vamos a tener su brillo por mucho tiempo. Muchas gracias por estos tips tan importantes para nosotros y para nuestros clientes. Con todo gusto Pabla, para mí es un placer. Muchas gracias.